Y hablamos de otros temas positivos, reducción de delitos en la ciudad de Medellín, especialmente el del homicidio que llegó al 41% digamos cuando hacemos el balance de todo el año, también reducción en delitos como el hurto a persona, el hurto a vehículos, residencias. El secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, también le dijo a Noticias Caracol detalles sobre esta importante reducción. Pero también contarles que Medellín le está aportando al país el 26% en reducción de homicidios. Y si nos comparamos con las 32 ciudades capitales, le estamos aportando en reducción el 86% de la misma. En igual forma tenemos importantes reducciones en el hurto de personas. Sin embargo, las autoridades hacen una precisión, le piden a la ciudadanía que sigan denunciando para poder dar con los responsables de los delitos que afectan la tranquilidad de los habitantes de Medellín. Información que entregamos de la capital del departamento de Antioquia, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Feliz día.